A contrarreloj así trabajan los talleres de bordados de las cofradías de Lorca para tenerlo todo preparado para Semana Santa. Ya son dos años en los que su trabajo no se ha podido aprovechar tras la suspensión de las profesiones. Todo el esfuerzo y dedicación se tuvo que quedar en los talleres. Es nuestro trabajo y nuestra vida y trabajamos para eso, para que haya Semana Santa. Aunque cientos de personas se quedaron sin trabajo, las bordadoras del Paso Encarnado no han parado porque en sus manos tenían un gran proyecto que si la situación lo permite podrán presentar este año. Y tenemos una habitación muy grande, un taller muy grande y hemos estado separadas y con las medidas de seguridad y de todo lo que se manda el protocolo. De las manos de las bordadoras Lorquinas salen piezas de una gran calidad que suponen muchos meses de trabajo. El tiempo depende también de la cantidad de personas que haya. Nosotros somos muy pocas y estamos haciendo un estandarte con sus túnicas correspondientes y llevamos ya tres años con este proyecto. Después de varios años consecutivos sin poder estrenar sus piezas, las cofradías afrontan esta Semana Santa con más ilusión que nunca.